En Guatemala el mal tiempo provocado por un frente frío ha traído ráfagas de vientos y provocado inundaciones y desbordamientos de ríos, sacando de sus casas a aldeas completas. La Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres con Red indica que han contabilizado 13.250 personas perjudicadas en las últimas horas, se han registrado deslizamientos en cuatro carreteras y un derrumbe en una comunidad, además de 2.188 damnificados por el desbordamiento de ríos. En Honduras el Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, decretó alerta verde para los departamentos Cortés, Atlantina, Colón, Islas de la Bahía, Lloro y Santa Bárbara. En Honduras las lluvias han provocado inundaciones, se ha registrado fuerte oleaje y rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Una masa de aire frío sobre el territorio nacional que por supuesto va a estar generando precipitaciones de lluvias y chubascos a compañías de actividad eléctrica, especialmente en la región norte del país donde los acumulados de agua son muy importantes, así que hay que tener todas las precauciones del caso. En San Pedro Sula también se reportaron calles anegadas. En el resto de Centroamérica el frente frío se sentirá en menor intensidad. Nicaragua y Panamá emitieron aviso a embarcaciones por vientos fuertes y oleaje. Para las próximas horas espera que continúe el paso del frente frío sobre Centroamérica con predominancia de vientos del norte nublados con lluvias fuertes.